Israel suspende producción de gas. Robótica de vanguardia para inspecciones industriales. Colombia inicia cierre de parque eólico. España se une al Club de los Cohetes. Italia abraza el futuro con el tren de hidrógeno. Israel suspende la producción de gas en el Campo Tamar debido a la violencia en la región. El operador Chevron cerró el campo en respuesta a la orden del Ministerio de Energía. La interrupción afecta la generación de energía y la industria israelí. La medida sigue después del ataque de Hamas desde Gaza, siendo el más letal en décadas. Tamar se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ashdod, a lo largo de la costa mediterránea del sur de Israel. La plataforma, que puede verse desde el norte de la Franja de Gaza en un día despejado, está dentro del alcance del lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. Cabe destacar que el mayor yacimiento de gas Leviatán continúa operando. Ahora los inspectores de equipos reciben las imágenes que necesitan para completar las inspecciones a través de Spector, la última creación de Boston Dynamics Spot. Woodside presenta a los robots Spector, un innovador servicio robótico de captura de datos equipados con cámaras de alta tecnología y cargas útiles de seguridad que están cambiando la metodología y aplicación en inspecciones industriales. El robot puede llevar hasta una hora y media en completar una inspección visual de un extremo a otro cuando los inspectores deben localizar y desplazarse hasta el equipo. Con Spector también está el gemelo digital de Woodside, Fuse, quien recibe imágenes en tiempo real acelerando las inspecciones y permitiendo identificar defectos antes de que se conviertan en problemas. Otras colaboraciones con líderes en robótica como Boston Dynamics y Drone Deploy respaldan esta innovación. Spector no solo facilita las inspecciones eléctricas, sino que allana el camino para una amplia gama de aplicaciones futuras. El parque eólico Jepirachi en La Guajira, Colombia, será desmantelado. Empresas públicas de Medellín anuncian el inicio del proceso de fuera de servicio al primero de estos parques de su tipo en el país. A pesar de los intentos previos de repotenciación, se decidió retirar la Central de Sistema Interconectado Nacional y someter un plan de desmantelamiento a las autoridades ambientales debido a la normatividad que le impide atender las condiciones técnicas para reemplazar los aerogeneradores actuales por otros nuevos de última tecnología, aunque en 2020 se había proyectado un costo de $8,727 millones de pesos para este proceso. El desmantelamiento se espera que dure entre nueve meses y un año. El parque fue inaugurado el 21 de diciembre de 2003. España se convierte en el décimo país en lanzar un cohete al espacio, aunque tuvo un final inesperado porque no se pudieron recuperar sus restos tras amerizar en el Océano Atlántico. La misión del cohete español Miura 1 se puede considerar exitosa. A pesar de este contratiempo, el evento es un salto histórico, ya que España demostró la tecnología necesaria para poner satélites en órbita y permitió adquirir valiosos datos para futuros lanzamientos, como el Miura 5. En su breve viaje, el Miura 1 llevó material del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad. Italia es la próxima parada del tren de hidrógeno con el nuevo Coradia Stream presentado en la Expo Ferroviaria de Milán. Este tren, presentado por FNM y Alstom, propulsado por hidrógeno, ingresará al servicio comercial entre finales de 2024 y principios de 2025 en la línea Brescia y CO-EDOLO de Lombardía. Equipado con pilas de combustible de hidrógeno, este tren de cero emisiones directas de CO2 es un logro en la reducción de emisiones. Además, representa un avance tecnológico que allana el camino hacia un transporte ferroviario sostenible en Europa y el mundo.